La vialidad rural fue uno de los principales frentes que sufrió consecuencias graves por el invierno. Se han hecho los trabajos que corresponden a los mejoramientos viales. Como usted entenderá, la vía tiene en sus laterales las zanjas o las cunetas, entonces se han realizado los trabajos de mantenimiento de estas zanjas de las cunetas en todos aquellos caminos de lastre. Asimismo también en algunos lugares, pasos de agua, se han realizado los trabajos de limpieza, para aquellos que estaban con taponamientos y realizados los trabajos para tratar de sacar todo ese material, todo ese lodo que se tuvo del invierno anterior, para de tal forma que se puedan causar las quebradas. En algunas quebradas que en el invierno anterior generaron algunos inconvenientes, principalmente todo lo que fue la vía al Curiquín, se han hecho algunos trabajos de colocación de tubería, limpieza de cunetas, el arreglo de las vías. En la tarde del 1 de abril, en la comunidad de Santa Teresita, en la localidad de Ventanas, se desprendió gran cantidad de lodo y piedras del Cerro Lirio. Una vivienda fue afectada, sus cinco ocupantes fueron evacuados. Era un canal de riego, el tema se realizó la inspección, se socializó con la comunidad, se indicó el tema de que la comunidad, por el mal manejo del canal de riego, generó una sobresaturación del terreno y eso generó ese deslave. Entonces se había indicado, bueno, se puso en contacto con la prefectura, se mandó el informe respectivo para de tal forma que se nos apoye con tubería, de tal manera que en una longitud aproximada de unos 50 o 60 metros, este canal sea entubado, de tal forma que esa zona que ya se vio afectada, que es muy susceptible a la saturación, una vez entubado el canal, el agua ya no va a generar afectación a este deslave. La vía Cuenca-Girón-Pasaje está en mal estado. Durante el invierno se presentaron múltiples deslizamientos que complicaron el tráfico vehicular. Alrededor de hace unos dos meses nosotros tuvimos una reunión, una mesa técnica en la gobernación, con representantes de diferentes instituciones, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la prefectura, Senagua, el GAD municipal, en el cual se expusieron estos inconvenientes. Nosotros conversamos con las diferentes instituciones y damos a conocer los inconvenientes que tenemos tanto en la vía estatal que necesitamos apoyo. Hemos solicitado ya al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que realicen los trabajos de mantenimiento, lo seguimos esperando, no se ha visto todavía que se haga algún trabajo. Nosotros como municipio en medida de lo posible estamos haciendo lo que nos alcance o lo que nos podamos realizar. Referente a la ordenanza que obliga a los propietarios de predios a mantener limpias las cunetas. En la época del presupuesto participativo, los compañeros que corresponden a esta actividad de la socialización se lo realizó, se reunieron con las comunidades y dieron a conocer el tema de la ordenanza para el mantenimiento. Y asimismo, de parte de gestión de riesgos, me permitió indicar que cuando se realizan las inspecciones se hace un llamado a la comunidad que los canales de riego, las cunetas, las sequias, no solamente se hagan los mantenimientos cuando llegue el verano para el agua de riego, sino también se tiene que hacer un mantenimiento cuando éstas también sirven para recoger el agua de la lluvia. Sería de hacer alrededor de unos dos a tres mantenimientos anuales, tanto para el verano como para el viernes. Eso nos permite poder desfogar el agua correctamente. Asimismo, también hablamos con la prefectura, hablamos sobre los caminos y los sistemas de riego que le corresponden netamente a la prefectura para que nos apoyen. Ya sea, los caminos de lastre, realizar los respectivos mantenimientos, el tema de la limpieza de cunetas y todo eso, y el tema del manejo de los canales de riego.